¡Hola amigos de Rotomdor! ¿Cómo están? ¡Gao es por aquí y hoy quiero traerles un vídeo distinto! ya que muchas personas nos han preguntado de qué se trata esta tecnología de Nissan ePower así que queríamos traerles esta explicación para que conozcan más de esta revolucionaria yo creo que es una tecnología muy muy interesante para hacer un excelente puente entre los vehículos híbridos y los vehículos completamente eléctricos así que vamos a contarles un poco más de esta X-Trail ePower con mucho detalle para que no les quepa más duda de esta interesante tecnología de la marca japonesa antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para eso pueden tener el botón aquí de suscribirse si es que aún no lo han hecho y la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo también nos pueden seguir en redes sociales, arrobaRutaMotor en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter me pueden seguir a mí también, arrobaCaoAesa y por supuesto visiten rutamotor.com donde vamos a encontrar toda la información del mundo automotriz de hecho pueden ahí también encontrar la nota con detalle de lo que es la tecnología ePower así que vamos a conocer ePower de Nissan La nueva Nissan X-Trail ePower ofrece una tecnología desarrollada exclusivamente por la marca que busca ser un puente entre un vehículo híbrido convencional y un vehículo 100% eléctrico con lo mejor de ambos mundos originalmente la X-Trail ePower es un vehículo que está impulsado 100% de manera eléctrica gracias a dos motores, uno ubicado en cada eje que se alimentan por un sistema de baterías de iones de litio esto significa que cuenta con todos los beneficios de un vehículo que se mueve de manera 100% eléctrica silencio, respuesta inmediata y gran torque pero a diferencia de un vehículo eléctrico tradicional que solamente cuenta con la energía almacenada en las baterías el sistema ePower de Nissan se compone además por un motor a combustión que funciona como generador y que junto a un inversor permite cargar las baterías y así obtener una autonomía mucho mayor y sin depender que debamos cargar las baterías lo que requiere mucho más tiempo que recargar el estanque de gasolina la eficiencia de este motor a combustión es mucho mayor que en un automóvil tradicional ya que este se maneja en los rangos óptimos de potencia y por ende mejora el consumo y las emisiones alcanzando cerca de un 50% de eficiencia versus un 25 o 30% de rendimiento de lo que ofrece un motor normal debido a todas las pérdidas que ofrecen otros componentes como la transmisión y otros componentes mecánicos además mejora en cerca de un 40% el rendimiento combustible al compararse con un vehículo de proporciones similares a diferencia de un vehículo híbrido en donde el motor a combustión y el motor eléctrico están conectados a las ruedas el sistema ePower siempre ofrece una respuesta inmediata gracias a su motor eléctrico las baterías también se pueden recargar de manera tradicional esto es regenerando cuando el vehículo frena y cuando está utilizando el motor de gasolina como generador en resumen el sistema ePower ofrece todos los beneficios de un vehículo eléctrico torque inmediato, aceleración muy ágil, bajo sonido y menor ruido del motor a gasolina además este modelo es catalogado como un eléctrico de rango extendido ya que cuenta con una autonomía que puede alcanzar cerca de 1000 kilómetros y además puede ofrecer un sistema e-pedal conocido en los vehículos eléctricos que permite conducir solamente utilizando el pedal del acelerador así que bueno, me despido y espero que con esto les haya quedado más clara esta revolucionaria tecnología de Nissan llamada ePower